no tiene palabra chavales forzudo sigue estando no creo que haya gran cambio porque ayer hubo bastantes cositas chulas para que esté cinco días va a durar voy a poco antes eran como 30 días y aquí queda poco para que se vaya para que lo cambien interesante chicos esto lo tengo es esto es nuevo creo que es hijo me parece si yo diría que nunca me ha tocado esto están cambiando las skins chicas eran dos meses poniendo las mismas pues mira porque es hijo nuevo estilo estilo la skin yo yo la tengo pero este estilo yo no lo tengo pero me sale para pagar con aluviones bueno chicos aquí en la tienda vale mañana se irá a objetos a aprovechar y a jolarte también a vuestro like suscribiros y nada en breve directo de salga y ya sale un modo que me gusta mucho 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 y estamos en directo en breve en dos minutos dios